Bueno, señores, aquí, como siempre, hay muchas, pero muchas noticias. Luis Abinader y esposa alcanzados por COVID-19. Anoche, el candidato presidencial del PRM anunció al país que él está afectado por el COVID-19. La información sorprendió al país y sorprende a muchas personas. ¿Por qué? Porque, como dice el propio Luis Abinader, él no tiene ningún síntoma, no tiene absolutamente ninguna sospecha de que tenga coronavirus, pero se hizo la prueba. Entonces, esto despierta como, ¿y entonces? No hay síntoma, no hay nada y va a irse a hacer la prueba y que tiene el COVID. Pero, eso, dice Luis Abinader, que se hacía la prueba a principios de cada semana, como él ha estado en contacto con mucha gente, en lo que él llama la ruta solidaria, y que ahora se va a mantener desde su casa haciendo las actividades proselitistas que tiene que hacer. Inmediatamente sale la información. desde la dirigencia política de los diversos partidos comienzan los mensajes y llegan en público mensajes de solidaridad, pero en privado llegan mensajes de burla, como es la política república dominicana. Pero la información que tenemos es la que da Luis Abinader, que sorprende a la ciudadanía al anunciar que dio positivo al coronavirus. Esta información se hace pública en un video donde el candidato del PRM explicó que debido a la constante exposición con ciudadanos, por sus actividades políticas, cada semana se realiza la prueba. Explicó que realizársela la mañana de este lunes, hora después, recibió la noticia de que dio positivo. Su esposa, Raquel Arbaje, también está afectada del virus. Desde que se anunció la pandemia del coronavirus en el país, Abinader inició un programa que él llama Ruta Solidaria, donde entrega medicamentos e insumos a personas vulnerables en las personas vulnerables en todo el país. Una de las donaciones más importantes que hizo el candidato fue la de un hospital móvil en La Vega y otro allá en Villavasque, que no se sabe si han funcionado, pero él lo donó. Y Luis Abinader, entonces dice que tiene COVID-19. Y ha abierto un debate, ha abierto un debate en el sentido de que si es una estrategia o si es una realidad. Estos señores, de verdad que es preocupante que la gente no tenga como esta creencia en los anuncios que hacen los dirigentes políticos. Y hay muchos que están poniendo en duda que sea como dice Luis Abinader, porque en el país existe la creencia de que todo el que tiene el COVID tiene que ir a internarse a un hospital. Y no es así. Y por el contrario, esto que está pasando con Luis Abinader del COVID-19 es una muestra de que esta enfermedad ha alcanzado a miles de miles y miles de dominicanos que le ha dado COVID, han pasado su estadía del COVID como si nada y ni cuenta se dieron. Esa es una realidad en la República Dominicana de que hay miles de personas que han padecido de esta enfermedad y no se han diagnosticado porque usted sabe que esa prueba sólo se le están haciendo al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no puede decir que venga una prueba a ver si tengo COVID. Entonces Luis Abinader tiene un privilegio que le hacían la prueba toda la semana, pero a los dominicanos, a la mayoría de los dominicanos no le hacen ese tipo de prueba. Entonces ahora Luis Abinader va a seguir haciendo campaña desde su casa. Y hay que decir eso es un cuento que se no tiene nada. Entonces vamos a esperar y a estar observando a Luis Abinader y ojalá que pueda recuperarse pronto. ¿Cómo? Me dicen una lista de los de aquí que la recuperación de Luis Abinader va a depender de cómo le vaya. Que si con él tener COVID sube en las encuestas, no se sana hasta que pasen las elecciones. Ahora, si por esto de que Luis se ha declarado con el COVID-19 baja en las encuestas, lo sanan en menos de una semana. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede con este caso de Luis Abinader y el COVID-19 que él ha declarado está padeciendo.